telaportaje. Ya son las nueve de la mañana con dos minutos, regresamos con ustedes y vamos con Alberto Peláez a la línea telefónica, el corresponsal de telaportaje allá en Europa, por supuesto que nos referiremos a lo que ha sucedido allá en Notre Dame. ¿Cómo estás Alberto? Te saludo con afecto, buenos días. Hola, buenos días, pues efectivamente hablamos de Notre Dame y sobre todo pues de algo de tristeza que envuelve hoy a todo el mundo occidente y ya no solamente aquellos que somos cristianos católicos, sino todos aquellos que amamos la historia, que amamos la historia desde el punto de vista diacrónico. Bueno, para empezar a decirse que el incendio de Notre Dame ya está extinguido, que ha habido muchas personas, tanto gente de recursos importantes como palestinos normales que han dicho que quieren ayudar a restaurar esta obra de arte, una obra de arte que también te comento que hubo que tardarán cerca de 30 años en poder recuperarla entera, porque es verdad que se golpeó las estructuras más importantes y los cimientos más importantes de Notre Dame, pero bueno, son muchas las familias que han dicho que quieren ayudar a que se pueda restaurar. No me extraña al ver una joya insisto, ya no solamente de la arquitectura, sino una joya de la historia, porque Notre Dame ha sido mucho más que una catedral, por supuesto que ha sido una catedral, pero ha sido un símbolo muy importante de los últimos acontecimientos históricos que han ocurrido en París, que han ocurrido en Francia, pero que han golpeado al resto del mundo. Al final en París y muy cerca de Notre Dame se produjo la Revolución Francesa, se produjo la toma de la vacía. Muy cerca de Notre Dame hubo también, se producían las ejecuciones con la guillotina. Y esto es un símbolo muy importante, porque tenemos que tener una perspectiva de la historia de que la Revolución Francesa, que fue para mí el hecho más importante en los últimos 500, 600 años a nivel mundial en toda la historia, sin el conocimiento, sin que hubiera ocurrido la Revolución Francesa, seguramente no podríamos hablar ahora mismo de cómo estamos hablando y del tenor en el que estamos hablando. La Revolución Francesa es la primera que crea la Carta de Derechos del Hombre en 1789, y crea los cimientos realmente de lo que sería hoy la estructura moderna de la democracia. Bueno, todo esto se tragua al lado de Notre Dame. Desde luego Notre Dame, que fue cantada por los grandes literatos como Víctor Hugo, con Nuestra Señora de París, o literatos de la fecha de Natol Frank, que yo recuerdo, yo lo estudié cuando era muy joven, y recuerdo que a Natol Frank se convierte al catolicismo cuando él entra en Notre Dame y una de luz le embadurna completamente desde el rosetón principal, que afortunadamente ese no ha sido golpeado. De manera que Notre Dame es todo un símbolo y representa algo muy importante para los católicos, pero representa algo mucho más para la diacronía de la historia. Por otra parte, ahí me llama la atención que la rapidez con la que ardió, ardió como una tea, como pudimos ver todos, Hugo, y me recuerdo mucho al Liceo de Barcelona, que el Liceo de Barcelona se quemó hace unos quince años aproximadamente, y pasó lo mismo. Había tal cantidad de madera y de madera antigua, de tusta, muy macilenta, que eso ardió con mucha facilidad. Y aquí ha sido un caso muy parecido. Pero bueno, eso me llamaba la atención. Como también me llamó la atención ayer, si había gente en las torres, que tenía que haber habido mucho, porque además en el momento en el que había, eran siete de la tarde, tenía que haber muchos tulistas, ¿por qué si fueron tan rápidos en hacer que la gente descendiera y no hubiera víctimas? Lo digo, los bomberos no fueron tan efectivas en poder intentar apagar el fuego. Bueno, esto es una, es un, le estaba pensando, bueno, lo pienso de una manera en, no en silencio, pero bueno, con esto, lo que estoy diciendo que me llama, que me llama bastante la atención. Pero bueno, por lo demás, Notre Dame, pues sí, está, tiene, tendrá que resurgir de sus propias cenizas, como la de Cénix. Y seguro que lo podrá hacer, porque ha sido un gran mito y leyenda de todos nosotros a lo largo de la historia, de la historia de Hugo. Sí. Alberto, hay otra información que me gustaría compartir contigo, que ya no se llega hasta acá, que la Policía Española desalojó la Torre Espacio, una de las cuatro torres del paseo de la Castellana de Madrid, que por una supuesta amenaza de bomba, esto, pues imagínate, a nosotros acá, pues nos llama también la atención. Claro, y después de lo que pasó ayer en París, que fue tan espectacular, pues el que hubiera una amenaza de bomba, que al final ha quedado en eso, en una amenaza, Hugo, pues claro, no deja de ser un poco alarmante, ¿no? Si ha ocurrido a las dos y veinte de la mañana, la policía se personó rápidamente en la Torre Espacio. Hay cuatro torres nuevas, cuatro rascacielos, que se construyeron en el año dos mil ocho, hace nueve años, hace nueve años, perdón, y una de ellas tuvieron que ser desalojados todo el mundo. Es una torre que tiene doscientos treinta y cinco metros y hay una superficie de cincuenta y seis mil metros cuadrados, es decir, es una torre no menor, es un rascacielos importante, donde albernan varias embajadas importantes, como la de los Países Bajos, Reino Unido, Canadá y Australia. Al parecer, alguien había llamado a la Embajada de Australia para advertir que podría haber una bomba en su embajada, en su delegación económica, perdón, diplomática. Por tal motivo, han sido los TEDx, que son la policía sustentada en desactivar bombas, y la propia policía no se ha impersonado, pero bueno, afortunadamente ha sido más el ruido que las nueces, que ha sido nada más el susto, porque a las doce ya la amenaza de bomba había desaparecido y la policía también se había marchado del lugar de los hechos, Hugo. Pues qué bueno que fue así, Alberto Pelaes. Te agradezco que nos comentes todo esto que sucede por allá y estamos a la espera de un nuevo enlace. Te veo un saludo a la distancia. Buenas tardes para ti, Aya. Igualmente, muy buenos días, Hugo. Hasta luego. Es Alberto Pelaes, el corresponsal de Telerreportaje, allá en Europa. Son las 9 con 9 minutos. Viaja a Cuba en Semana Santa con representaciones...